En ocasión de conmemorarse el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Vicepresidencia de la República y la Organización Internacional del Trabajo presentaron un proyecto que busca prevenir y erradicar el trabajo infantil y sus peores formas en hogares beneficiarios del programa Progresando con Solidaridad, a través del fortalecimiento institucional del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y la focalización de la oferta de servicios. Con el objetivo de motivar e integrar al grupo de colaboradores del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, que coordina la doctora Margarita Cedeño de Fernández, la Vicepresidencia de la República llevó a cabo el segundo taller de capacitación, todos apuntando a una misma dirección. Hasta la novia del Atlántico Puerto Plata y la comunidad de Altamira, se trasladó el equipo del programa Progresando con Solidaridad, que coordina la doctora Margarita Cedeño de Fernández y el personal médico del hospital doctor Elías Santana, para beneficiar a más de 2.500 familias en situación de pobreza y vulnerabilidad con el operativo médico Mirada y Sonrisa Feliz. La Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, visitó esta semana la Feria Espomango 2013, que se desarrolló la esplanada del Ayuntamiento Municipal de Baní, en donde brindó su apoyo a pequeños y grandes productores de la fruta, por considerar que su cultivo, comercialización y exportación representa un importante potencial económico para el país. Más de 200 niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 16 años de edad marcharon por las calles del sector La Mina de Herrera, como parte de una jornada que desarrolla el programa Progresando con Solidaridad, en procura de sensibilizar a la población sobre la importancia de eliminar la práctica del trabajo infantil. Las acciones ejecutadas por el gobierno en materia de alimentación han dado sus frutos, y en ese sentido la Vicepresidenta, doctora Margarita Cedeño de Fernández, valoró el reconocimiento dado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, que coloca a la República Dominicana entre los 38 países que han logrado alcanzar las metas contra el hambre antes del plazo fijado para el 2015. La Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, lleva a cabo un proceso de coordinación para la construcción de los 50 nuevos centros de atención del primer nivel y de rehabilitación y readecuación de las 504 unidades de atención primaria que funcionan en todo el territorio nacional, anunciados por el Presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Para coordinar estas acciones, la Vicepresidenta Cedeño de Fernández sostiene reuniones semanales con el Ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, y con los representantes del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales para conocer la disponibilidad de terrenos en las diferentes regiones de salud en las que ambas entidades tienen previsto construir 50 centros de primer nivel.